Hola que tal de nuevo amigos, soy Francisco Ruiz una vez más y en esta ocasión estoy aquí con un tutorial indicado para el Huawei P8 o el Huawei P8 Lite Bueno, en teoría supongo que también estará orientado o será válido para cualquier terminal de la marca Huawei Voy a bajar un poquito el brillo para que no deslumbre tanto la pantalla, la sensacional pantalla de este Huawei P8 Lite Y bueno, debido a que muchos me estáis viendo hacer videotutoriales utilizando el Huawei P8 Lite Mucha gente me ha preguntado como proteger aplicaciones como por ejemplo Whatsapp con un código para proteger nuestra privacidad Entrando en la tienda de aplicaciones para Android y el Play Store de Google hay muchas aplicaciones para conseguir esto Pero lo que me he encontrado que en los modelos de Huawei, aplicaciones como Lock for Whatsapp o otras aplicaciones del estilo como todas estas que tenemos por aquí No funciona ninguna, ya que si en una primera instancia te bloquea Whatsapp, una vez entras o una vez ya has puesto la contraseña Y aunque volvamos a bloquear el terminal, no vuelve a recuperar la protección De todas maneras, esto es una cosa que no es útil para el Huawei P8 ni ningún modelo de Huawei Ya que tenemos una aplicación dedicada instalada de serie en los modelos de Huawei que nos va a venir al dedillo Para proteger Whatsapp contra miradas no autorizadas o cualquier aplicación que tengamos instaladas Bien, para ello lo único que tenemos que ir a la aplicación Administración del Teléfono Es una aplicación integrada en el sistema Huawei, en el sistema operativo que nos sirve en el MUI de Huawei Y simplemente le vamos a dar y nos va a salir esto que es como un cleaner, ¿vale? Donde tenemos acelerador del teléfono, liberador de espacio, filtro de acceso, ahorro de energía, gestor de tráfico, centro de notificaciones Y si desplazamos, tenemos aquí el modo normal estar, el modo gestión para, o sea, gestión, área, colocación Y aquí tenemos bloqueo de aplicaciones Si clicamos en bloqueo de aplicaciones, nos va a pedir que introduzcamos una contraseña Voy a usar cuatro ceros y como veis aquí tenemos todas las aplicaciones que tenemos instaladas Simplemente tenemos que ir a aquellas que queramos proteger, como en este caso Whatsapp y tildarla Una vez esté tildada ya podemos salir de la aplicación y ya tenemos perfectamente nuestra cuenta de Whatsapp Como veis yo la tengo aquí, perfectamente protegida Ahora simplemente para entrar tendríamos que poner la contraseña Como veis aquí la tengo Si ahora vuelvo a entrar, lógicamente acabo de poner la contraseña Ya está desprotegida hasta que volvamos a apagar la pantalla de bloqueo O sea, hasta que volvamos a bloquear la pantalla Aunque entre a otra aplicación, vale, o vaya abriendo aplicaciones Lógicamente la aplicación va a quedar desbloqueada Hasta que se vuelva a bloquear el terminal Vamos a darle otra vez y como veis está desbloqueada Pero si ya salimos y procedemos al bloqueo del terminal Simplemente con que pasen unos segundos Cuando volvemos a desbloquear Ya tenemos la aplicación de Whatsapp nuevamente protegida Para que nadie pueda hurgar en nuestras conversaciones Ahora simplemente vamos a poner el código PIN Y ya tenemos acceso de nuevo a Whatsapp Y lo que os digo, hasta nuevo bloqueo Vamos a tener la aplicación totalmente desbloqueada Para que la podamos mirar sin mayores problemas Hay otras aplicaciones externas O sea, que se pueden descargar en el Play Store Que para Huawei no vale ninguna Pero para otros terminales es muy molesta Porque cada vez que salimos de Whatsapp Cuando volvemos a entrar Nos vuelve a pedir la contraseña En este caso, no nos la va a pedir Hasta que no hagamos bloqueo de pantalla Ahora entra al sistema Pues lógicamente ya nos va a pedir de nuevo la contraseña Habéis visto que simplemente con el bloqueo ya la pide No hace falta esperar ningún segundo Ni nada por el estilo Lo cierro, lo abro Y si me voy a Whatsapp Lógicamente ahora me vuelve a pedir la contraseña Lo dicho Una aplicación muy útil Que mucha gente me ha preguntado Que todas las aplicaciones que hay en el Play Store de Google No le funciona ninguna Y es que no necesitamos los usuarios de Huawei No necesitamos descargar nada Ya que a administración del teléfono Nos viene la opción de bloqueo de aplicaciones Simplemente entrando Podemos seleccionar todas las aplicaciones Ya sean aplicaciones descargadas o de sistema Para protegerlo mediante el bloqueo por contraseña ¡Si! ¡Si! Gracias por ver el video.